¡Felicidades! ¡Felicidades! esta luchando por fe para Gajaco al final se llegó, se llegó sin saber pero mi logra quedó cantaste en la historia fuerza y valor pero mi logra quedó cantaste en la historia fuerza y valor ¡Felicidades! ¡CPrima! ¡Vamos la 기agra a los ponchos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!